Buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias a todos y a todas, en especial a los que os habéis desplazado desde otras provincias. Sabemos y somos conscientes del esfuerzo que habéis realizado para este acto. Hoy celebramos la presentación del libro Diputación de Almería, Historia y Presidentes. Homenajeamos a todos los presidentes históricos y se realiza por primera vez en la historia de Almería un encuentro de descendientes y de todas las familias de raigambre de esta provincia. Por eso hoy estamos aquí, en familia. Vosotros sois la gran familia de los presidentes históricos de la Diputación. Nos acompañan en la mesa de honor el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, don Alfredo Valdivia Ayala y la autora del libro, doña María Sander. Y van a intervenir la gala homenaje a los descendientes y representantes familiares de los presidentes. Comenzamos ya con la primera parte, que es la presentación del libro. Debemos decir que si la labor de investigación fue realizada para documentar el libro, no sería posible realizar el homenaje a los presidentes. Gracias a este libro, hoy todos los presidentes desde 1870 están documentados y ya nunca más volverán a ser olvidados. Quedará de cada uno un recuerdo perdurable para siempre. De todos y cada uno de los presidentes, la autora expone sus biografías, reseña sus periodos de mandato, nos cuenta anécdotas curiosas, sus logros y también las vicisitudes a las que tuvieron que hacer frente. La lectura del libro, pese a la abundante aportación de datos, no resulta pesada, sino todo lo contrario. El lector disfrutará de principio a fin, resultándole grato y entretenido, como todos los libros que realiza María Sander. Decir también que esta edición es una edición limitada. Y al finalizar este acto, todos aquellos que quieran podrán conseguir un ejemplar e incluso llevárselo firmado y dedicado. Vamos a proseguir acercando un poco más la figura de la autora del libro a todos ustedes. De su amplio currículum, cabe destacar que doña María Sander está reconocida como una de las mejores escritoras contemporáneas de investigación histórica. Pero pese a la categoría en la que esto lo coloca, y como muchos de todos ustedes ya habéis podido comprobar, es una persona de gran humildad, siempre amable y próxima a todo el mundo. Con cada libro alcanza nuevamente el éxito, un reconocimiento merecido por su gran labor como investigadora y escritora. No disponemos, la verdad, de tiempo suficiente para contarles el amplísimo currículum. Así que pasamos directamente a felicitarla y agradecerle su interés por Almería y le transmitimos nuestro reconocimiento a su magnífica labor con un fuerte y merecido aplauso. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todas las familias aquí presentes y a todas, como decía ahora el presentador, a todas las que os habéis desplazado y también a todas las autoridades que hoy nos acompañan. Hoy en Almería estamos haciendo historia. El día de hoy, en el futuro, será recordado como una fecha histórica. Este es el primer libro que se publica sobre presidentes de la Diputación y esta es también la primera vez que se reúne a todos los descendientes de los presidentes. No ha sido fácil localizarlos a todos y yo además lo tenía más difícil porque no soy de aquí. Pero finalmente, con la ayuda de todos, pues lo conseguí y aquí estamos hoy. Vamos a tener hoy un acto con 40 intervenciones, con lo cual voy a ser breve para no excedernos de tiempo. De todas formas, creo que hemos buscado un formato que sea lo más ágil posible y lo más dinámico posible para que las 40 intervenciones no se nos haga pesado y no nos pasemos mucho de tiempo. También quiero decir que todo esto no habría sido posible sin el interés mostrado por los ayuntamientos de donde son naturales la mayoría de los presidentes. Estos son los ayuntamientos de los ayuntamientos de Adra, de Gergal, de Alhama, de Níjar, Cuevas de Almanzora, Laujar, Alavia, Fiñana, Dalías y Serón. Dalías 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 Gracias por ver el video.